¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal de Adeknek a un video referente a AFK Journey. Sé muy bien que tal como yo y todo el mundo, varios hemos preguntado oye pues qué carajos que puede ser un mejor equipo, que podría ayudarme a alcanzar ya sea en PUE, AFK, AFK más que nada. Y obviamente podemos apreciar algo que ha sido algo consistente dependiendo de las unidades que tú tengas y eso es la clave principal de esto. Es cierto que el vídeo dice los mejores equipos para hacer estas unidades, la cosa aquí es que la clave está en que todo depende de la unidad que tengas, las reales que tengas y qué niveles los tienes esas unidades porque lo que yo puedo tener, lo que tú no vas a poder tener y obviamente va a ser muy distinto porque pueden ver que estas son mis unidades y te apuesto que no vamos a tener absolutamente nada o muy poquitos cosas muy pero muy iguales. Entonces de qué carajos sirve digamos algo que es completamente no factible para todas las personas que vean este vídeo. Pues bueno vamos para eso habrá como estereotipos de composiciones. Eso es algo que nosotros si podemos generalizar entre todos y que eso nos ayudaría a formar estos equipos para poder mejorar y pasar estos escenarios. Y a qué me refiero? Fácilmente todo depende de los escenarios y todo depende realmente de las ayudas y lo que tenemos. Recordemos que podemos tener estos registros y si vamos por aquí podemos ver a Wemby y podemos ver que por ejemplo tenemos a un DPS, a un tanque, tres soportes y estos tres y estas unidades en general vamos a verla demasiado y no solamente son esas pero vamos a ver hasta Brutus, Torrent y otras unidades en general. Pero veamos este vídeo no lo iba a pensar hacer pero una persona en Facebook me convenció. En el cual Kenae Vardes decía que lleva el mejor equipo de AFK, Coco, Cecilia, Smokey, Tandre, Rogue One, pero que le faltaba a Brutus y por lo que me hicieron la inmersibilidad y que obviamente no podía pasar esto. Pero le dije oye Brutus no es exactamente la mejor cosa, no es como que vaya a cierta vez vas a vender dependiendo de él. ¿Qué es un Brutus? Brutus es un tanque. Ok. ¿Qué podemos utilizar en lugar de Brutus? Pues podemos utilizar Antandra, podemos utilizar Torrent, también podríamos utilizar Temesia, a Lucius como le recomendé y no la tengo pero si tu fracción está un poco más enfocada a planta, la güerita es también un tanque bueno en ese sentido. Así que veamos, en la mayoría de los casos personas vamos a tener uno o dos o en veces yo utilizo hasta tres tanques. ¿Cuáles son esos famosos tanques? Fácilmente, como digo Antandra y Torrent son mis tanques favoritos, principalmente. La gente, usualmente porque una copia de Brutus suele correr estos dos tanques, lo que viene siendo Brutus y Antandra juntos, o alternativos, como digo, puede ser solamente Brutus, puede ser solamente Antandra y una composición, pero como digo, depende. Si podemos ver aquí, ahorita mismo tenemos a dos piezas de los malos, o sea, en español serían los torturadores o como me gusta llamarle bestias. Tendríamos también a mi punto de vista, el mejor curador para este modalidad es Smoggy. Tendríamos ya la fracción. En veces, hay casos en el que se utilizan otros soportes, dos, tres soportes a la vez. Como hemos visto anteriormente, se trata de Coco, igualmente que Rowan. ¿Y por qué se debe de esto? Coco, como vimos anteriormente, es de fracción de Bestia, igualmente que Smoggy, así que meter a Brutus va a ser únicamente conseguir los tres para bonificación. O si no, también tenemos lo que me hicimos Antandra. O podríamos igualmente poner a Brutus y de esa manera tener cuatro del mismo beneficio. La razón por la que a veces se pone simplemente a Rowan con Smoggy, es porque directamente queremos que Rowan nos dé mucha energía y usualmente lo vamos a mover con estas unidades. A Cecilia para que directamente saque al Sr. Carlos y también tenga congelados a los enemigos por un ratito. Mientras que Smoggy de la nada nos da curaciones y también se puede correr con lo que viene diciendo Coco, para que Coco haga daño en área, pero las unidades aguante muchísimo más. Usualmente prefieres que Sr. Carlos salga primero y después Coco saque su habilidad para que Sr. Carlos también tenga la resistencia y aparte la oportunidad de absorber vida también. Es una de las cosas que hace Coco. Y es muy pero muy bueno lo que viene diciendo esto. Como podemos ver, estos cuatro se suelen usualmente demasiado y como podemos ver, hay demasiada mecánica con esto mismo. En lo que viene diciendo, ya TPS, pues ya parea demasiado. Usualmente, como vamos a empezar en un principio, Cecilia es sí o sí una opción que te va a aclarar de momento. También otro personaje que podemos utilizar es Odi y que Odi también pertenece a lo que viene diciendo Las Bestias. Si, por ejemplo, usas a Toran, obviamente C7 te va a acomodar con lo que viene diciendo la modificación de dos zombies, por lo tanto, eso te alimenta muy bien. Hay casos en las que personas suelen utilizar lo que viene diciendo Bala sin ninguna especie de modificación, pero igualmente, aprovechando estas composiciones, podemos tener lo siguiente. Podemos tener lo que viene diciendo Lucius, Tamisa? No, Temesia. Rowan. Y tenemos otra composición, que ciertamente son dos tanques, es un soporte de decoración y tenemos dos TPS, igualmente llega en veces a funcionar, obviamente depende muchísimo de tus enemigos. Obviamente, los que viene diciendo los brillos son fuertes, son fuertes contra las bestias, así que es algo que tener en cuenta, ¿no? Algo similar podría pasar con lo que viene diciendo C7, tendríamos lo que viene diciendo Toran, y depende de qué tan subidos tienes otras unidades, podríamos quizás poner a otro DPS, podemos poner a un asesino, podemos tener algo más. Pero como digo, todo depende de tus unidades, la intención aquí es que tú prefieres buscar cosas que tú tengas y que te lleven al que viene diciendo este conjunto de equipo, para que tengas bonificación, ya sea de 3, 2, de 4, de 5, por ejemplo. Pero quieres tener estas bonificaciones, como digo, suelen verse, mayoritariamente, sí o sí, una especie de estas unidades, ya sea esto con Coco, ya sea sin Brutus o Antandra, y ponemos a lo que diciendo todo esto, para que como digo, estas posiciones tengan beneficio de Rowan, y se beneficie completamente. Porque lo que viene diciendo Brutus, usualmente sobrecaer directamente, luego, luego, después de la partida, y Sr. Carlos empieza a hacer como top DPS principal. Como digo, estos son, simplemente son los estereotipos de composiciones, y es como, les invito a intentar hacer esto posible. Pero si no sé exactamente qué venir utilizando, qué otra cosa podría venir sirviendo, o cómo es que ha posicionado las unidades, fácilmente, registren esto por aquí, y vamos a ver que como vemos, están las unidades que hemos dicho, Y podemos igualmente ver, en qué posición lo han puesto, que han puesto a Coco y Smoke atrás, con Sergio con medio izquierdo, con Rowan aquí, y podemos ver todo este equipo, como digo, esta composición de 4, viene funcionando. Y después de lo que diciendo Brutus, va a venir cayendo, y esto es lo que viene pasando siempre, Sr. Carlos aparece, después Coco usa su habilidad, y tenemos todo un beneficio de reducción de daño, de absorción de vida, y a su vez daño esparcido en área. Pero bueno, chicos, con esto realmente espero que tenga una ayuda, que tenga más o menos un concepto de qué unidades te pueden ayudar a servir, a mejorar lo que viene siendo el AFK. Y con esto, nos pedimos, y nos vemos a la otra. Adiós, y chao, chao.